acabo de colocar el internejo y no hay conexión, no hay señal yo les comunico que es bueno conocer estos momentos porque son importantes nos conviene a todos conocer que es lo que pasa en cada momento porque se acerca el momento y estemos preparados a recibir lo que Dios ha prometido yo soy fiel en comunicar en el momento porque está escrito hay de mí si no anunciar el evangelio y bueno yo estoy comprometido en esto y es mi deber comunicar a tiempo lo que está sucediendo para que cuando recibamos lo recibamos bien claro que hay cosas previas que van a suceder que ya les comunique como la belleza inusitada y eso va a ser en el momento que recibamos lo que el señor ha prometido si esto está sucediendo tiene que haber bueno acá me vistieron nuevamente aquí ponen un código de voy a tapar el código servicio al cliente problema de conexión dice por 10 segundos bueno eso es lo que han advertido ahora yo no sé esto si esto persiste bueno yo lo tomo como que es de ellos porque ellos son los que están haciendo esto y bueno el aire acondicionado internet no funcionan y yo tengo que comunicar eso es lo que pasa les comunico bueno 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 yo y y y y y